Hay preocupación en la Comuna Sur de la ciudad de Florencia Caquetá por el relleno ilegal que se está haciendo en el humedal del barrio La Esmeralda sin que los organismos de control hagan presencia o tomen medidas sobre este asunto. Preocupados se encuentran los habitantes de la Comuna Sur y líderes ambientalistas por la continua disposición de material sustraído de obras de construcción, los cuales son arrojados al humedal del barrio La Esmeralda. La preocupación que tenemos los habitantes del sector de la Comuna Sur con respecto a los humedales es que en estos días, aprovechando como la soledad y como muchas cosas, han venido rellenando el humedal de La Esmeralda. Ahí hemos visto volquetas grandes descargando material que han sacado, parece, del descapote de otros lotes y los han venido arrojando a este sector de la ciudad. Yo creo que esas son las intenciones de rellenar el humedal para posteriormente construir viviendas. Si nos damos cuenta, en el sector de La Esmeralda y por el lado del Chamón, pues eso es lo que se ha venido presentando, el relleno de esos humedales y cuando uno acuerda de la noche a la mañana, pues han ampliado los lotes y ya han tomado posesión de ese sector. Entonces yo sí creo que de los pocos humedales con los que contamos aquí en nuestra ciudad y en la Comuna Sur, pues es bueno que las autoridades competentes, Corpo Amazonía y los que tengan que ver con esto, pues tomen cartas en el asunto y pues hagan la investigación respectiva para que por favor no dejemos acabar uno de los únicos humedales que nos quedan por ese sector. Se desconoce quiénes son los que están rellenando el humedal del barrio La Esmeralda, ya que son volquetas que llegan al lugar con este material en horas nocturnas y los fines de semana. Pero pues lo que uno ha podido averiguar con la gente, la gente presume que cerca a este sector están desarrollando una urbanización y es muy probable que todo este material que ha salido de esa urbanización lo estén arrojando ahí, en ese sector. El llamado del líder comunitario de esta comuna es a las autoridades ambientales, a la Secretaría de Planeación y la Policía Nacional para que hagan presencia en este sector y así evitar que este humedal desaparezca y la naturaleza existente en este lugar.